Todos juntos celebrando Una fiesta comenzando Por las calles van gritando Con esfuerzo las pasiones Se volvieron muchos goles Lo que tanto esperamos Vamos a cantar, juntos celebrar Lo que tanto soñamos Ya es la realidad Vamos a cantar, juntos celebrar Lo que tanto soñamos Ya llegó el mundial Ya es la hora del partido El momento prometido Todos juntos como hermanos Vamos a cantar, juntos celebrar Lo que tanto soñamos Ya es la realidad Vamos a cantar, juntos celebrar Lo que tanto soñamos Ya llegó el mundial Tu sumagra en tu biazba Jujun cuya Kunang mi peru Nyo ganchi kanchi Uyari chayko y kaitanich kaiqi Kusis xaya Kaitichintaspa Kaita kiha Uyari kumja Tu kulauki bojibani kuna Tu sumu sunchi Kaitman tapacha Tu kuyusun cuyuan Kukai paya Kutsun cuyuan Kanaimari sunchik ya Kauzachun peruja tu yagta Kanaimari sunchik ya Kauzachun peruja tu yagta Vamos a cantar, juntos celebrar Lo que tanto soñamos Ya es la realidad Vamos a cantar, juntos celebrar Lo que tanto soñamos Ya llegó el mundial Kauzachun peruja tu master Kauzachun peruja tu mesela Kauzachun perahona no jacplace tuлавa Kauzachun peruja tu Kauzachun peruja tu talento Kauzachun peruja tu